¡Ay! ¡Ay! ¡Especadero! ¡Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Ay, que no es pecado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por Dios, por Dios! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡El Se금об Rob'm! ¡Por Dios, por Dios! ¡Ay! ¡Ay! Ladies and gentlemen, the co-artistic director of the Fountain Theatre and the producer of Forever Flamenco, Deborah Lawler. On behalf of the City of Los Angeles and the 13th Council District, we would like to recognize Los Angeles Flamenco Pioneer Roberto Amaral. Thank you.